El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, mencionó la noche de este miércoles la serie de presiones que el sector empresarial realiza para hacer más flexible la reapertura económica en temporada de pandemia, bajo la premisa de que la obligación del gobierno es atender primero la situación de salud. Asimismo, reconoció que derivado de las medidas restrictivas impuestas en el estado, se han visto afectadas actividades económicas y por ello la necesidad de atender ciertos factores económicos. Sin embargo, reiteró que una de las medidas que han funcionado en otras partes del mundo es, por ejemplo, el sacar restaurantes a la calle, situación que restauranteros de Cuauhtémoc han calificado de inviable, por no decir imposible, ya que las bajas temperaturas y las rachas de viento no llevarían al comensal a tomar sus alimentos al aire libre. Pero dime, ¿con este clima yo cómo le hago para que la gente se siente acá afuera? No, o sea, es un frío, por ejemplo, que es fuerte. Porque en este clima, Chihuahua es otro clima, el dicho es otro clima, Oginaga, allá está templado, aquí nos estamos empezando, entonces pues no va a venir, es darle tiro gracias a los comerciantes. Y todavía no nos reponemos de lo que pedimos en estos tres meses y ahora vuelven otra vez. No sabemos qué tiene el gobierno contra el ramo de restauranteros que de plano se aferra nomás a cerrar a estos, o sea, en los bancos, en donde quieran, en las bolsillas de gobierno se amontona la gente, se hacen filas, no hay sana distancia, ahí no hay contagio, pero en los restaurantes se acuerdan que allí hay contagio, o sea, nos ven como presa fácil y siempre van contra nosotros. Finalmente mencionó que todas y cada una de las restricciones que se ponen a la población siguen basadas en los 10 elementos indicadores de contagio en el Estado, por lo que en los siguientes días se tendrá que valorar en conjunto esta necesidad de apertura económica sin dejar de atender el riesgo de contagio por COVID. Manuel Salcedo, Noticieros XH, EPL. Noticieros XH, EPL.